Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Teresa y doña Angélica y don Richard. Bienvenidos todos. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál de las dos nos explica el caso? Me llamo Teresa y vengo a desligarme de este hombre. ¿A desligarse de este hombre? Sí. ¿Quién es este caballero? ¿Qué relación tiene con usted? Mi ex esposo. ¿Viene a divorciarse? Sí. ¿Desde cuándo que no viven juntos? Hace ya casi 30 años. ¿Hace mucho tiempo? Sí. ¿Y por qué hoy necesita divorciarse de él? ¿Por qué no lo había hecho antes? Bueno, por... ¿cuánto se llama? Quizás... dejación, no sé. ¿Cuánto duró el matrimonio? Como 15 años. ¿Hay hijos, me imagino, en ese matrimonio entonces? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Todos mayores de edad? Sí. ¿Y a este caballero en estos 30 años, lo había visto? ¿Tuvo la oportunidad de preguntarle o consultarle si quería divorciarse? No. Lo vi hace como 5, 6 años atrás. Ya, en la casa de mi hija mayor. Y de ahí, nunca más. Ha escuchado lo que quiere la señora. Después de 30 años, dice de separación, de hecho, que no lo veía hace 5, parece que lo vio por casualidad en la casa de una de sus hijas, quiere pedirle el divorcio, el término del matrimonio. Estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Y usted por qué no lo había tramitado? Porque ya dice por dejación. ¿Y en el caso suyo? También por lo mismo. Bueno, esperaba que no era necesario. Pensaba. Así que por eso no lo tenía pensado tampoco. O sea, si la señora no se lo pide, ¿usted no lo hubiera pedido? No. O sea, no se me había ocurrido. ¿Y en 30 años rehizo su vida? ¿Tiene otra pareja? ¿Tiene otra relación? ¿Y no le parece poco lógico estar casado con una persona y vivir con otra? Pero son cosas separadas porque, como dice ella, que 5 años que no lo veía. Y antes había pasado un buen tiempo también sin verlo. ¿Y usted es una de las hijas? Sí, la hija menor. La hija menor. ¿Y relación con su padre en estos 30 años han tenido? Muy poca. Nos vimos esa vez que nos juntamos en la casa de mi hermana también para hablar un tema, cosa que no llegamos a nada. Y anteriormente de eso, muy poco. Lo que pasa es que después que se separó de mi mamá, nunca él hizo nada por vernos. Nosotros lo veíamos a él. Nosotros lo íbamos a ver. ¿A dónde lo iban a ver? A la casa de mi abuelita. Porque se fue a vivir con su mamá. Entonces, como llegábamos a la casa de mi abuelita, ahí lo veíamos. Ah, pero lo veían por casualidad. Claro, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se desentendió de sus hijas? Cuatro hijos, no es menor. Es que pasó el tiempo. Yo empecé a buscar trabajo, me fui a San Bernardo a trabajar. Pero también hablando de sus hijos, ¿no? ¿De por qué no llamó un amigo, caballero? No, de supuesto, sí. ¿Pago pensión de alimento? Nunca. ¿No? ¿Por qué estaban mayores cuando los separamos? No, papi. ¿Cómo eran mayores si su hija tiene ahora, dijo cuarenta, ya hace treinta, tenía trece, a lo más? Mi hermano mayor tenía diecinueve, pero nosotros éramos niñas. No éramos mayores. Estábamos estudiando, éramos chicas. ¿Y la pensión de alimento en Chile dura hasta los veintiún años? Solamente una sola vez pagó, porque le hice una demanda, pero después se cambiaba de trabajo y no lo encontraban. O sea, no pagó pensión de alimento, no vio a los hijos, desapareció. Sí, sí. ¿Qué le pasó? No sé, pues así, pues sí. No, no es así. Son decisiones que usted toma. ¿Y por qué tomó esas decisiones? Como le digo, pasaba el tiempo y nunca lo hizo. No las veía. Cuando iba a ir a la casa de mi mamá, no las veía. ¿No las quería entonces? ¿No las quería entonces? Sí, siempre las quería. ¿Y cómo se sabe que usted las quería? ¿Cómo demuestra que las quiere? Lo que siento yo no. Ah, qué bien por usted, pero sus hijas no se dan cuenta entonces. No, así ellas siempre han sabido que las quería. ¿Cómo van a saber si usted no se aparece, no paga pensión, no se preocupa, no nada? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo debieran saber? ¿Usted sabía que su papá se ponía de preocupación por usted, la quería mucho, a pesar de lo desaparecido que estaba? O aparte de decirlo de la boca. Claro. Pero el sentimiento, no. Uno no lo siente así. Igual de repente lo veíamos porque lamentablemente mi papá fue alcohólico. Entonces, de hecho, tenía que ir a buscarle a una plaza porque ahí estaba botado. ¿Esa fue la razón del término del matrimonio, o no? Sí. ¿Antes? Sí, porque le pegó a mi mamá. Ah, violencia. Sí. Violencia entre familiar. Y de hecho, antes también le pegaba cuando nosotros éramos más chicas. Después se internó, hizo estas cosas de alcohólico anónimo y se recuperó. Rehabilitación. Rehabilitación. Estuvo muchos años sin beber. Solo seis años. ¿De los quince que vivieron juntos? Sí. O sea, este matrimonio no es una historia de amor que quiera recordar. Por eso usted está tan escueta en su discurso, en su comentario. Por una historia de violencia, de adicciones y de ausencia. Sí. Lamentable, pero es así. Y mi mamá también sola. Nos sacó a nosotros sola adelante. Si no hubiese sido por mi hermano mayor, no sé cómo lo hubiese hecho. Porque de hecho, cuando se separaron, nosotros tuvimos que salir arrancando de donde vivíamos. Porque la última vez que le pegó a mi mamá, cayó preso mi papá. Se lo llevaron preso. Entonces, no recuerdo cuánto tiempo estuvo y cuando volvió, nos fuimos de donde estábamos. De hecho, mi mamá nos tuvo que ir a dejar a Los Andes, donde sus familiares, mis tíos. Y dejarnos un par de meses allá y mi mamá volver a Santiago para buscar arriendo, para buscar trabajo. Porque tampoco nunca trabajó. Se realmó sola con sus cuatro hijos. Sí, sí. Y mi hermano tenía 19, él tuvo que dejar los estudios para poder ser jefe de hogar. Para poder mantenernos. Pagar arriendo, comida, darnos los estudios. Menos mal que los quería a sus hijos. Lo que huele mal, generalmente está mal. ¿Algo que decir de lo que acabas de escuchar? No, porque yo vine por eso, la demanda de divorcio, ¿no? Claro. ¿Para qué vamos a tocar estos temas? Es una cobardía golpear a una mujer. Es una cobardía olvidar a los hijos. Pero más encima, hacerse el loco, así como, no, yo gracias a este tema no hablo. Lo considero el último acto de cobardía de un cobarde. Sus hijos creo que se merecen más que eso. Y la madre de sus hijos, que sacó adelante a estos cuatro hijos sola, también se merece más que eso. ¿Qué pasa, nuestra psicóloga? Vamos a ver a la voz. Desesperante, lo encuentro. Injusto. E inaceptable. Tienen valor, un valor inconmensurado para golpear a una mujer, para agredir a una mujer. Tienen una solidez de carácter para aguantarse el profundo cariño por los hijos y dejar de verlos. Abandonarlos. No colaborar económicamente. Son súper valientes para golpear a una mujer y para abandonar a unos hijos. Pero cuando uno los pone de frente y le dice, no es una cobardía golpear a una mujer, no, de ese tema él no habla. Porque le incomoda. Y hay más aún. En este abandono y en este nivel de violencia, Don Richard me lo cuenta como un dato de la causa. Sí, yo caí en el alcohol y fui violento. Pero esto no paró ahí. Él después tuvo otra pareja y siguió siendo violenta con ella también. Y adivina quién es el culpable de todo esto. ¿El alcohol, según él? El alcohol. Y lo reitera, mira, lo confirma. No. No es así. Qué bueno que públicamente se le derrumbe su excusa, su paupérrima excusa. No es el alcohol el violento. Es una persona violenta que, bajo la excusa del alcohol, agrede. Eso es usted, una persona violenta. No es el alcohol. No es el alcohol, no es la droga, no es la fiesta, no es lo que hiciste, no es cómo andabas ni dónde andabas. Es usted. Estos niveles de violencia eran altísimos. No solo con la señora Teresa, o don Richard es quien me cuenta que también con su segunda pareja. Llega el punto que se separa también de su segunda pareja. Termina en calle, me dice él. ¿Y quién lo rescató? Mi hija mayor. La hija de la señora Teresa. Lo que habla muy bien de la madre. Que crea hijos sin rencor, sin odio, y generosos, empáticos con el resto. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con esa hija mayor? Mi hija mayor, hace como cinco años. Hija que lo fue a buscar a la calle, que lo inscribió en rehabilitación, que se encargó que asistiera. Y no hubo ni siquiera un acercamiento de papá como retribución a eso. El logro es de él. Él salió, según él, del alcoholismo. Sin embargo, hay rasgos violentos en él, todavía. Cuando yo pude hablar con él, él estaba indignado. Me decía que él solo quería el divorcio. Y si tocábamos algo más, ellas sabían que él no iba a aceptar nada más. Pero acá hay mucho más. Acá hay una historia de una mujer que sacó a sus hijos adelante sola. Acá está la parte que nos costó esta hija de qué pasó cuando se van de la casa. Pero señora Teresa nos ha contado qué pasó, por qué se fue de la casa. ¿Qué pasó ahí, señora Teresa? ¿Nos puede contar? Su historia. Ya lo dejé a él. ¿Por qué se fue ese día? ¿Por qué decidieron irse? Porque él me golpeó la última vez. Me encerró en un baño. Éramos cuidadores de una villa. Esa vez era la hora de almuerzo. Y a él no le gustó el almuerzo. Y yo le contesté que no había más plata, que no había cómo hacer más. Y se paró y yo salí corriendo porque sabía que a mí me iba a pegar. Mi hijo mayor no estaba. Vaya Teresa. Él llegó después en la tarde y me vio. Y mi hijo lo enfrentó. Y él sobre la misma lo echó. Le dijo que él no tenía nada que hacer y que se fuera. Entonces, yo le dije a mi hijo que fuera donde los carabineros. Que por favor fuera a los carabineros y le explicara lo que estaba pasando. Y ahí llegaron los carabineros y él manejaba debajo de la almohada como un sable. Y con eso me amenazaba. Porque él anteriormente estuvo trabajando en las escuelas suboficiales. Y de ahí trajo esas cosas. Tenía un corvo también. Daya Teresa, yo le agradezco su testimonio. Sé que es un testimonio bastante crudo. Pero también quiero decirle que no se sienta usted obligada a hablar de algo que no quiera. Si esto lo hace libre. Si esto lo hace a usted sentir que deja, que da vuelta la página, que deja esto en el pasado. Si esto le ayuda en su proceso, somos todos oídos y vamos a estar atentos a escucharlo. Pero si esto de alguna manera le vuelve a doler o la vuelve a hacer sentir en riesgo, no tiene ninguna obligación de contarnos detalles. Con lo poco, o con lo que ya ha dicho, entiendo que es una historia terrorífica. Terrorífica. Admiro su capacidad para haber educado a hijas en el perdón y en la empatía después de lo que ha dicho, después de lo que ha narrado. La admiro también como madre, como mujer, por tener la valentía de salir de ahí sola. Que eso es muy difícil. A veces demora muchísimos años. Y más encima sacar a sus hijas adelante. Transformarlas en personas de bien. Ahí está el quiebre. Siempre, siempre cuando hay violencia, hay un quiebre. Hay algo que hace que alguien diga hasta acá. Y por eso que la historia de la señora Teresa es tan potente. Porque ella no se fue porque hubo violencia una vez más. Ella se fue de esa casa porque le echó a su hijo. Y ahí estuvo el quiebre. La señora Teresa dijo con mi hijo, no. Cuando él enfrenta a su hijo, la señora Teresa decide que esto se termina. Y por primera vez le dice a su hijo, llama a carabineros, nos vamos. Ese fue el límite máximo para ella. Ella es una súper mamá. Y en ese límite máximo saca a sus tres hijas chicas, busca trabajo. Ella y su hijo mayor se rearman. Y hoy, la señora Teresa tiene cuatro hijos, todos trabajando con trabajos increíbles, profesionales. Logró que todos estudiaran. No sé si me permite, pero yo creo que es muy orgulloso. Tres de sus hijas trabajan en universidades. Su hijo mayor es profesional. Lo logró sola. Tremenda mamá. Con todo en contra. Sola. Con todo en contra. Y con todo eso, estas hijas trataban de ayudar al papá a que se rehabilitara. ¿Por qué, doña Angélica? Por pena. Yo por lo menos lo hacía por pena. ¿Con pasión? Sí. Sí, porque igual era fome verlo jurado en la plaza, sin nada, sin nadie. Igual, por el otro lado, tenía el sentimiento de cómo había dejado a mi mamá. Sí, que no se lo merecía. Claro, que no se merecía nada en el mundo, pero también soy ser humano, también tengo sentimiento. Eso es lo que se conoce en derecho como las razones humanitarias. Sí. Porque cuando uno entra a buscar venganza, cae en el mismo nivel de finalmente la otra persona. Es mucho más altruista lo que usted está haciendo. Es decir, aquí hay un ser humano y por su calidad de ser humano no se merece estar en esas condiciones. Claro. Y bueno, papá, espero que algún día tengan la capacidad, la voluntad de pedir perdón, pedir disculpas. Porque no la pasamos bien nosotros. Con mi hermana y mi hermano no la pasamos bien. Mi mamá tampoco. Mi mamá tuvo que salir a trabajar, descuidarnos, dejar tres hijas solas, tres mujeres solas en una casa. También nos fuimos a vivir en un barrio que no era bueno. A mi mamá un par de veces la asaltaron cuando iba a trabajar. Y rebuscarla para salir adelante. Pasamos hambre, pasamos frío. Mi mamá no está sola. Nunca ha estado sola, nunca va a estar sola. Y fui yo la que hice esta causa. Porque mi mamá no encuentro que por qué tiene que seguir ligada a ti. En un casa, estar casados todavía. Mi mamá toda la vida arrendado, tiene que ya comprarse su casa, tenerlo de ella. No puede optar a ningún beneficio porque en todos lados sale que es casada, casada, casada. Entonces no tenemos cómo de... ¿Y hay una casa tenso de matrimonio? Hay una casa entonces. Claro, si no puede optar a beneficio es porque hay una casa. Sí. ¿Quién vive en esa casa? Él. Yo. Más encima. Como si fuera poco lo que hubieran dicho, más encima vive. ¿Y qué va a hacer con esa casa? Vivo ahí. Pero antes no vivía él ahí. Ah, cuando me muere, cuando me muere va a quedar pa' ello. ¿Y si se muere ella antes que usted? No, me voy a morir yo primero. ¿Qué hacemos con la casa? No puede esperar mi mamá a que tú te mueras para tener una buena vida. No tiene por qué esperar. La señora ya no sigue órdenes suyas. Y ya no está sola, como dijo su hija. Ella también tiene derecho a tener su casa. ¿Qué hacemos con la casa? La otra vez queríamos venderla, pero ella al final no quiso al último. Yo tenía compradores y todo. ¿Señora quiere vender la casa? Sí. ¿Sí? ¿Quiere vender la casa hoy? Sí. No le presta ningún beneficio a usted hoy día, está viviendo el señor nomás. ¿Ahora quiere venderla? No, yo no la quiero venderla. O sea, a mis 70 años, ¿a dónde me voy a ir? ¿Problema suyo? ¿A dónde vivieron sus hijas cuando usted las abandonó? ¿Dónde fue a buscar su mujer un lugar para cobijarse y salvar a sus tres hijos, cuatro hijos? ¿A usted le importó? La pareja no es dura. A mí ahora, lo que pasa con usted, no me importa. Pero yo ahora vine por el divorcio, ¿no? ¿Y la casa? La casa es parte de la sociedad conyugal. Me da lo mismo lo que usted quiera. La casa es parte de la sociedad conyugal. Y por lo tanto, el 50% de la casa es de la señora. La señora tiene dos opciones a elección de ella, no de usted. Una, demanda de divorcio y piden el divorcio como compensación económica a la casa. O una segunda opción, que puede actuar en forma paralela o después del divorcio, o cuando usted quiera, porque nadie le va a quitar ese derecho, es demandar el 50% de la casa en un juicio civil. Pero el 50% de ella, no se toca. Y la forma de ejecutarlo es pedir la liquidación de una sociedad civil y la liquidación de esa sociedad conyugal se ve en un tribunal civil donde un juez árbitro va a tomar la administración, le va a empezar a cobrar el 50% de la rienda inmediatamente, la va a vender y le va a dar el 50% a la señora. Así que la decisión es de ella, no suya. Y si usted cree que por hablar de la casa se me olvidó o pasó colado todo lo que estábamos hablando antes de la casa, se equivoca y no me conoce. Venga. Venga para acá para decírselo bien de cerca. Ahí es suficiente. ¿No siente que tenga que decirle nada a sus cuatro hijos después de los relatos que hemos escuchado? Sí, en el momento sí. ¿Cuál? Pedirle disculpas. ¿A quién? A mis niñas, a los hijos, a ella también. A mi mamá también. Sí, sí. Pedir disculpas. Y yo las quiero igual. Si yo a mi hija las quiero, a ella también todavía las quiero. Ha pasado. Es fácil, ¿no? ¿Qué pasaría si yo lo golpeo a usted después? Le digo, ay, disculpe. ¿Se le va a olvidar el golpe? No, no creo. ¿Se le va a olvidar la ofensa, la humillación? No, no creo. No. Por lo tanto, con palabras no basta. No basta. Las palabras no curan las heridas que dejaron los golpes, que dejó el olvido. Las palabras no borran esos recuerdos de la cabeza. Se necesita mucho más que palabras, acciones, decisiones, actos que vayan en concordancia con ese supuesto cariño que usted dice tener y con esa supuesta remisión que usted quiere tener de pedir perdón. Si usted cree que por hablar de la casa se me olvidó o pasó colado todo lo que estábamos hablando antes de la casa, se equivoca y no me conoce. Venga. Venga para acá para decírselo bien de cerca. Ahí es suficiente. ¿No siente que tenga que decirle nada a sus cuatro hijos después de los relatos que hemos escuchado? Sí, en el momento sí. ¿Cuál? Pedirle disculpas. ¿A quién? A mis niñas, a los hijos, a ella también. A mi mamá también. Sí, sí. Pedir disculpas. Y yo las quiero igual, si yo a mi hija las quiero, a ella también todavía las quiero. ¿Qué pasa si yo lo golpeo a usted después y le digo, ay, disculpe, se le va a olvidar el golpe? No, no creo. ¿Se le va a olvidar la ofensa, la humillación? No, no creo. No. Por lo tanto, con palabras no basta. No basta. Las palabras no curan las heridas que dejaron los golpes, que dejó el olvido. Las palabras no borran esos recuerdos de la cabeza. Se necesitan mucho más que palabras, acciones, decisiones, actos, que vayan en concordancia con ese supuesto cariño que usted dice tener y con esa supuesta remisión que usted quiere tener de pedir perdón. ¿Usted quiere la casa a la señora? No, la mitad. No, la mitad le corresponde por derecho. Por eso hay que venderla. No, la mitad no le entregan nada que sea suyo. Es de ella. Hay que venderla. Es de ella. La mitad cada uno. Quería ver si tenía un último acto de decencia, pero ni siquiera eso está usted dispuesto. No, pues sí, yo siempre he querido vender la casa. Vendámosla. ¿Cómo compensa a sus hijas y a esta mujer del calvario que vivieron con usted? En derecho se llaman indemnizaciones de perjuicio, que se traducen en un pago de una suma de dinero. Más claro, entreguele la casa al 100%, con lo cual usted estaría entregando el 50% que le corresponde a usted, a sus hijos y a su mujer, y con eso compensa la penosa vida que han pasado al lado suyo durante 30 años. Eso haría una persona realmente arrepentida. Esa haría una persona que tuviera conciencia del daño que causó. Lo demás, frase, alboleo, sin ningún sentido, sin ninguna emoción, sin ningún sentimiento real. Se lo digo así, bien de cerca. Frases de un cobarde. Vuelva a su lugar. Voy a ver así. Tú eres la psicóloga. No veo ni arrepentimiento, ni conciencia de sus hechos, ni de sus actos, nada. Ni una gota. Ni ánimo de reparar, menos. Cuando uno pide perdón, es porque uno siente que generó un daño al otro. Y cuando yo daño a otro, trato como sea de reparar si ese perdón es real. Acá no hay ni un intento. Acá don Richard elige vivir la vida acorde a lo que él se crea o intenta crear a los demás. Es impresionante, pero a mí me dijo que él tenía una muy buena relación con sus hijas. Claro, si no las ve nunca. Sin embargo, cuando le pregunto, no las ve hace años. De hecho, tiene una hija menor de 27 años que no conoce a sus hermanas. Que nunca se han visto. Pero él dice que se lleva en regio. Que siempre tuvo contacto. Yo no la conozco, papá. La verdad, don Richard, es que cuando alguien llega a los niveles de violencia a los que llega usted y a la falta de conciencia de ello y de conciencia, no conciencia, porque no quiero que parezca como que él no se da cuenta, pero de valorización del daño, por lo general no genera lazos con nadie. Lo más probable es que no tenga lazos con ninguno de sus hijos, porque al parecer hay más, según lo que cuenta su hija. Yo solo me quedo y no puedo pedirle más que un intento de reparar. Sé que no va a estar, porque yo veo, y cuando hablé con él, Carmen Gloria, muchos atisbos de violencia todavía. Muy vivos, muy fuertes y muy intensos. Yo solo me quedo con la grandeza de la señora Teresa, que logra salir adelante. Con la grandeza de este hijo que a los 19 años se echa la familia encima. Con la grandeza de estas tres hijas, que acorde a eso, yo creo que los hijos honran a la madre cuando se transforman en algo grande y ellas lo hicieron. Y yo solo me quedo con eso, con que para la Navidad la señora Teresa está rodeada de hijos, de familia, nietos, y puede estar orgullosa de lo que ha construido. No sé si usted puede decir lo mismo. Muchas gracias, Juanita. Doy a Teresa y doy a Angélica. Voy a dejar la decisión en manos suyas para que la converse con sus hijas, la medite y resuelva y nos avise. Una opción. Primera opción. Solo realizamos el divorcio, que es el término del matrimonio, sin solicitar la casa. Eso solo lo podemos hacer nosotros acá, no tiene ninguna complejidad. Se cita que ambos firmen en notaría y se hace el divorcio. En esa teoría, en esa hipótesis, en esa opción, quedan divorciados, se termina el matrimonio, pero la casa sigue siendo la sociedad conyugal. Y entonces usted tiene una segunda acción, que es el tribunal de civiles, que es pedir la liquidación de la sociedad conyugal, o sea, que se venda la casa para que se le entregue a usted la mitad. Sigue usted con el impedimento de no poder postular a ningún beneficio porque hay una propiedad del matrimonio. Segunda opción. Se divorcia y renuncia a los gananciales, renuncia a esta casa. Se firma el divorcio y con eso se libera de la prohibición que tiene para postular algún subsidio habitacional. Tercera opción, que yo creo que es la que yo le recomendaría. No llega acuerdo de divorcio con él. Demanda divorcio unilateral con compensación económica. Tiene todos los argumentos para sostener una compensación económica. Hay una casa, hay cuatro hijos, hay un no pago de una pensión de alimento que usted demandó y tiene la demanda de pensión de alimento y tiene el comprobante que se puede pedir al tribunal de que este señor nunca, nunca pagó ni un peso por la pensión de alimento. Y seguramente el tribunal, muy probablemente con estos datos, le otorga a usted el derecho a compensación económica sobre un porcentaje de los gananciales que le hubieran correspondido a él. En el peor de los casos, si el tribunal no llegara a la convicción de que le corresponde parte de los gananciales, le va a dar el divorcio igual y usted va a tener igual la segunda opción de una liquidación de la sociedad conyugal. Convérselo con sus hijas con calma. Analícelo con calma. Si necesita mayores antecedentes, le damos mayores antecedentes. Tome la decisión que a usted la deje tranquila, que a usted la deje contenta, que a usted le satisfaga. Pero las herramientas las va a tener siempre a su favor. Para mí es un honor haberla tenido acá. Gracias. Le agradezco muchísimo su testimonio. Porque sí, puede ser bastante crudo. Y a veces uno se cuestiona si al dejarla hablar puede haber aquí una revictimización al revivir una historia tan terrible. Pero por otro lado, entiendo perfecto que a veces se necesita desahogarse y contarlo y hablarlo y decirlo. No en vano muchos de los especialistas dicen que es una forma buena para sanar el alma. ¿Y cómo no así para cerrar un ciclo como fue aquí? Y además, eso ayuda a otras. Porque hay muchas otras, lamentablemente, en este país que aún viven ese infierno. Y que creen que es imposible salir de ahí. Porque aún no tienen la fuerza suficiente. Porque aún no se rompe ese pacto que se rompió con usted cuando echaron a su hijo. Aún aún muchas mujeres viviendo lo que usted vivió hace 30 años. Porque hemos avanzado en varias cosas. Pero en violencia aún estamos al debe. Aún hay mucha violencia en este país. por miserables, cobardes, que ni siquiera se atreven a asumir la responsabilidad de sus hechos. Y pretenden hacernos creer que el alcohol, las drogas, o cómo iba uno, o lo que hizo uno, o lo que no hizo uno, podría provocar una reacción tan miserable como es golpear a otro. Esa escoria que aún tenemos en el país todavía no entiende que los tiempos cambiaron. Y mientras no entiendan, nosotros vamos a seguir saliendo a la calle a pedir penas más duras, más cárcel y más rigurosidad con los cobardes que cuando están frente a los jueces o cuando están frente a una mujer que les dice en su cara lo cobarde que son, casi que les duele el corazón. Eso es usted, un representante de aquellos. Y me encanta verlo transpirar helado cuando le hablo. ¿Qué pasó con el hombre que golpeaba a las mujeres? ¿Qué pasó con el hombre que olvidaba a los hijos? ¿Dónde está escondido ese valiente? Gracias por confirmarme lo que siempre he pensado, que son unos cobardes. Un placer haberla conocido. Una mujer valiente, bien parada en la vida, que con mucho esfuerzo y con el sudor de su frente ha sacado adelante a sus cuatro hijos. Muy bien hizo en no dejar que este hombre fuera el reflejo y la imagen de lo que es ser un hombre para sus otros hijos. Y con esto cerramos la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!